Esta experiencia no está disponible debido a la configuración de tu cuenta Roblox. ¿Cuál será la solución? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Tutoriales Web. En este tutorial voy a enseñarte la solución al error de esta experiencia no está disponible debido a la configuración de tu cuenta. Así que por favor quédate hasta el final de este video para entender el tutorial. Lo que deberemos hacer es ingresar desde nuestra computadora a nuestra cuenta de Roblox. Una vez allá voy a ir a la configuración en el icono del engranaje de la parte superior derecha y entrar a configuración. Aquí tengo mis datos y voy a ir a la sección de privacidad. Si se dan cuenta, aquí la opción de las restricciones de la cuenta están activadas, la tengo en verde. Lo primero que debería hacer es pasarla a oscuro, a gris, para que no haya ninguna restricción. Y ahora ya me dice que están desactivadas. Por último, hay otros controles parentales. Aquí está desactivado y yo ya lo puedo cambiar a 13 y más. Pero para cambiarlo necesito el pin de cuatro dígitos de ese control parental. Si yo ya lo tengo, lo único que debería hacer es escribirlo, añadirlo, ingresar también la contraseña de mi cuenta. Y una vez terminados los pasos, también tendré esas experiencias permitidas para una edad más avanzada. Por último, no olviden dar clic al candado que aparece acá, al lado del tiempo, para que así fije toda la configuración. Así es como puedes habilitar todas las experiencias en tu cuenta de Roblox. Gracias.